De Cedral, San Luis Potosí, México La Fuerza Norteña Potosí Los Inseparables, Indomables de Cedral Los Indomables de Cedral, Los Indomables de Cedral La gente anda preguntando, ¿en qué trabaja el muchacho? La gente anda preguntando, ¿en qué trabaja el muchacho? Mi orgullo es ser potosino, pasearme por la región Por la buena soy amigo, por la mala soy campeón Ya se acabó el 24 y me quedé bien picado Voy a ver a mi morena en este elegante carro Por billetes no paramos, porque yo siempre he cargado Tengo amigos donde quieran, por cerveza no paramos La canción que más nos gusta, en mi exterior la tocamos Y si una morra me gusta, luego la controlamos El estado de San Luis También se luce bonito Con gente que tiene agallas, voy a empezar por Cerritos Altiplano Potosino, Zona Media y Municipio Al pie de un verde pinita me puse a pensar en ti A llorar de noche, a llorar de noche, lo que tú no haces por mí Yo ya me voy de este rancho, porque yo no soy de aquí Mis amores son de aquí, mis amores son de San Luis Mi novia me dio las gracias y pronto me fui a bailar Para que no crean, para que no crean Para que no crean que sus amores a mí me han de dominar Yo ya me voy de este rancho, yo ya me voy de este rancho, porque yo no soy de aquí Mis amores son de lejos, son de San Luis Esta noche se me antoja para agarrar una parranda De tomarme unas cervezas y llevarte a serenata Cuando te encuentres dormida a las dos de la mañana Iré bien acompañado por la música de banda Te cantaré unas canciones de esas que llegan a el alma Para que tú te levantes y asomes por la ventana Cuando estemos ni poquitos, besitos nos daremos Si nos niegan el permiso, pues a ver cómo le hacemos Ya que tus padres no quieran, este año nos casaremos Medio pueblo anda borracho Acompañando mi pena Porque saben que te quiero y que te casas mañana Porque saben que me quieres y que lo haces obligada Medio pueblo anda borracho y una banda me acompaña Sus canciones me recuerdan esa noche en tu ventana Cuando te regalé flores y dijiste que me amaba La parranda que hoy empieza no se acabará mañana Mientras dure la cerveza y no se canse la banda Brindaremos por tu boda Aunque se desgare mi alma Y que se oiga ese libro donde está toda esa raza Dentro allá de San Luis Potosí Guálgame que surmaría y que tropezor me di Por andar pariando un chivo de los malditos de aquí Verdad de Dios Que se los digo Que solo el cielo será testigo Un chivo pegó un raparo y en el viento se detuvo Hay chivo que tienen madre pero este mi madre tuvo Verdad de Dios Que se los digo Que solo el cielo será testigo Y que se oiga el ritmo de los pelados Guadalupe Buenacuato Un saludo muy grande para ustedes Estudios Al estilo ala Incomables del Meritito Cerrado San Luis Potosí Incomables del Meritito Ya vete Vemos se acaba de acabar Ya no soporto verte más Ya me cansaste Lo que te daba se acabó Ya no me pidas corazón Tú lo mataste Ya vete El día tenía que llegar Me habría de cansar De tus infamias Ya ves que todo tiene fin Y lo que yo sentía por ti Aquí se acaba Ya se acabó Inaguantado Ya no hay de piña Ni melo Abre tus alas Y a volar Que el pichoncito Desperto Yo no sé cuánto viva en el mundo Nadie tiene la vida comprada Yo disfruto la vida a mi modo Por si acaso me muero mañana Porque sé que seis pies bajo tierra El dinero no sirve de nada Yo he gozado de muchos placeres De lo bueno que tiene este mundo Me he paseado por grandes ciudades Y he ganado dinero a montones Y entre copas, juegos y canciones He gozado de grandes amores No me quejo jamás de mi suerte El destino me ha dado de todo He tenido amores por montones Y no niego que un día me dejaron Pero a ellas doy mi corazón Las respeto, las quiero y las amo Repicaron las campanas En la torre de la iglesia Repicaron las campanas En la torre de la iglesia Se está casando la ingrata Por quien perdí la cabeza Ya se siente realizada Por eso contenta reza Le dijeron que la amaban Y se entregó por completo La deslumbró la riqueza Y ahora estrena carro nuevo Y despreció mi cariño Y mi amor que era sincero Que seas feliz en la vida Hasta que llegue la muerte Yo brindaré porque tengas En el amor mucha suerte Y pensaré que he ganado Al momento de perderte A las once de la noche Que te hablo amor mío Oye la voz de tu amante Que ha apasionado Las horas se me hacen años Que no te miro Y que hasta mi dulce sueño Por ti he olvidado La luna del alto cielo Me da sus rayos Para que yo te ilumine Blanca gardenia Mira que loco perdido En la calle me hallo Cantándote apasionado Con mi viguela Cantándote apasionado Con mi viguela Que me vas a abandonar Que fácil Puedes marcharte Si es que así lo has decidido Y si es que quieres irte Solo en tu camino Y que no quieres saber Más de mi cariño Pero una cosa así Te digo Que si te van No hay esperanza De mis besos De tu belleza Solo quedarán recuerdos Porque eres de esas Que no tienen sentimientos Pero ya verás Ya verás Traicionera Pero ya verás Como vas a llorar Y vas a rogar Como lo hacen las piedras Y no hay en el mundo Nadie quien te quiera Mucho menos Te han de levantar A mi novia le gusta bailar Sangoloteadito compadre Sangoloteadito compadre Sangoloteadito Es por eso que ella trae mojado Sudado Su vestidito compadre Su vestidito Le gusta bailar Pegado Al ritmo de la tambora Es el sabor de mi tuba Lo que mi chatita adora Le gusta bailar Pegado Al ritmo de la tambora Porque al igual que mi chata Mi suegra Es bien bailadora Cada vez que la lleva Cada vez que la lleva a bailar Me rosa y me raspa compadre Me rosa y me raspa compadre Mis botines nuevos No compadre No compadre no bailas con ella compadre No admito relevos compadre No admito relevos Le gusta bailar Pegado Al ritmo de la tambora Es el sabor de mi tuba Lo que mi chatita adora Le gusta bailar Pegado Al ritmo de la tambora Porque al igual que mi chata Mi suegra Es bien bailadora La serenata Que yo siempre le cantaba A esa mujer Que yo tanto idolatraba Hoy la recuerdo Y se me destroza el alma Porque yo siempre le cantaba Con la banda Hoy traigo ganas De ponerme hasta las chanclas Porque no puedo Con las penas que yo traigo Quiero que canten El pincel de la belleza Contra el destino Y también pinte mi cuarto Ella se fue Ojalá Dios la bendiga Aunque en el mar de la tristeza Yo me hunda Por Dios les juro Que aunque a mi me esté llevando Lo que yo quiero Es que ella nunca Nunca sufra Fuerita de ojos azules Te traigo en mi pensamiento Desde que tú me dejaste Le tiro gritos al viento Para ver si tú me escuchas Y calmas Mi sufrimiento Fuerita de ojos azules Te traigo siempre en mi pecho Nunca anduve por las ramas Yo siempre te hablé derecho Donde quiera que te encuentres Piensa en mí Por un momento No sé por qué me dejaste Si mi amor Era sincero Pero si otro te encontraste Sabrá que yo fui el primero Que besó tus labios rojos Y abrazó Tu cuerpo entero No se apure compañero Si por ella yo me muero Hoy vamos a parrandear Vamos a tomar parejo Al cabo mundo Ahí te dejo Las penas Hay que arrumbar En el amor he perdido Y no estoy arrepentido Porque yo la amé de más Cante canciones amigo Que el mariachi es bienvenido Pero no hay por qué llorar Me embriague de tu amor No me di mi distancia Y aunque me duele el alma Al perder tu cariño Con un vaso de vino Tu amor es de olvido Todos quieren esa prieta Y esa prieta Tiene dueño Todos quieren esa prieta Y esa prieta Tiene dueño Yo le di mi corazón Y ella me ha robado El sueño Le he cantado en su ventana Y el lucero es mi testigo Y no habrá quien me detenga A que yo sea su marido Cuando tus padres se duerman Te espero allá en la arbolera Tú me has dicho que me quieres Y espero que seas sincera A las once de la noche Es hora que están dormidos Ahí te está esperando Para mirarme contigo Chaparrita de mi vida Para otras tierras me voy Ahí te mandaré una carta Diciéndote dónde estoy Los besos y las caricias Que me diste y que te di Te los dejo chaparrita Pa' que te acuerdes de mí Ya vienes silbando el tren El boleto ya compré No te quedes suspirando Que muy pronto volvés De que presumes No tienes nada Y estás quemada En la región Eres venada Muy lampareada En Tamaulipas Y en Nuevo León Cuando te fuiste Para Laredo Según mi acuerdo Fue el día tres Yo con tu hermana Me divertía De noche y día Como la ves Eres muy linda No se te quita Con tu boquita De carmesí Pero eres falsa Como un billete Número siete Que conocí Vengo a ver Una linda morena Que me trae Arrastrando los pasos Ella puede curar Ella puede curar Mis heridas Contenerla un momento En mis brazos Sé muy bien Sé muy bien Que sus padres Se oponen A que sigan Nuestras relaciones Que se opongan A mí Que me importa Yo he de ser Dueño De sus amores Si alguien quiere Robar sus amores Ya sería su destino Y su suerte Quien se atreva A cortar esas flores Firmaría su sentencia De muerte Que tengo muchos años Más que tú Que ya no debo Andarte enamorando Apuesto a que me sobra Juventud Y aún te puedo amar De vez en diario Es cierto Que llegué a la madurez Por eso es que Me sobra la experiencia Tratándose de cosas Del querer Tratándose de cosas Del querer Verás que casi Soy una eminencia Viejo Pero no perreado Y aunque digan cosas Yo estoy bien cuidado Viejo Pero no cansado Y conmigo gozas Lo que no has gozado Y ahora por idea Me paseo Por estos barrios A ver si puedo Hablar con Mi consentida Yo sé que dicen Que me han de quitar La vida Hay que esperanza Mi amigo Solo Dios Solo Dios Me la quitará El trabajo es que me empieces a querer Que de ahí Que de ahí Pa'l real Nos vamos Entendiendo Ya verás que no me puedes olvidar Cuando yo te dé Amor del mero bueno El trabajo es que me beses una vez Que de ahí Pa'l real Te empieces a besarme No más deja que te llegue No más deja que te llegue el corazón Ya después verás De lo que vas a darme Aborrezco ese amor Que tanto amaba Lo aborrezco y con mucha razón Voy a echar Voy a echar sus recuerdos al olvido Aunque muera de dolor Mi corazón Y que pensabas que en el mundo No más tú eras Que sin tu amor yo me había de entristecer Y tú por más que perdiste el deber Amor quisiera que me sobra quien querer A poco no te duele el corazón Saber que tú Un día me traicionaste A poco no te remuerde la conciencia Saber que tú Solito me dejaste Pues siempre fui Sincero con tu amor Jamás te dije Una sola mentira Te di todito Completo el corazón Mi cuerpo entero En fin toda mi vida A poco no te reclaman tus labios Quieren sentir el roce con los míos A poco no te reclama tu cuerpo Que quiere estar juntito con el mío Soy parrandero Me gustan los tragos Para que lo niego Si al cabo lo han de saber Pero te cumplo Lo que te prometo Porque eres vidita La dueña de mi querer En este mundo No he visto quereres No he visto riquezas Que me hayan ilusionado Pero vidita Tu nombre apreciado No hay quien me lo quite Ni me aparte de tu lado ¡No! No hay quien me importa No hay quien ve que me hayan ilusionado Gracias por ver el video.